Para afinar los preparativos en torno a la Expo Venezuela Productiva Soberana, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, realizó un recorrido por los espacios del patio de la Academia Militar de Venezuela. Carlos Rebete está en el lugar y nos amplía todos los detalles. Carlos, buenas tardes. A esta hora vamos a conversar con el General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa y también Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, acerca de la Expo Venezuela Producción Soberana. Que se va a realizar en los espacios de la Academia Militar del 4 al 7 de mayo. General, Jefe, ¿qué nos puede decir de estos preparativos? ¿Cuántas empresas están dispuestas a participar y a fortalecer la agenda económica bolivariana? Bueno, precisamente estamos aquí haciendo la última reunión de coordinación. Como ustedes pueden ver, estamos siete ministros y ministras aquí que conforman el Gran Comando de la Gran Misión Abastecimiento Soberano ultimando los detalles, coordinando los últimos detalles. Va a ser un evento que va a dar un salto importante para la Gran Misión Abastecimiento Soberano, una gran misión que el presidente ha creado en esta coyuntura, acompañando la agenda económica bolivariana, acompañando el programa de los CLAP, y acompañando también toda la estructura que le va a llevar el bienestar, el progreso y la felicidad al pueblo de Venezuela. Yo creo que esto va a ser un evento trascendental para la economía venezolana y está dada como una continuación de la pasada evento que se llamó la exposición Venezuela Potencia. Aquí vamos incluso a mostrar los avances que ya hemos tenido de ese primer evento. Y esto va a ser una continuidad, pero, por supuesto, en el marco de la Gran Misión, en los motores agroalimentarios, farmacéuticos e incluso industrial. Y va a estar también acompañándonos el motor comunal allí, ¿verdad?, de la economía comunal, que está disperso en todos los motores, en todos los demás motores. Por eso es que estamos aquí todos los ministros ultimando todos los detalles. Ahí va a haber participación de todas las empresas públicas, privadas, va a estar el sector comunal visibilizado, ¿verdad? Y, bueno, hemos discutido en la mañana de hoy que es un extraordinario espacio para comenzar el debate constituyente en el marco de esa línea que lanzó el presidente de la República ayer cuando hizo el anuncio de, bueno, la economía post-petrolera. Tremendo escenario, pues, tremendo escenario para empezar a discutir y a recibir propuestas de todos los sectores, privados, públicos, estatales, para comenzar a construir una gran propuesta nacional, iniciar un gran diálogo nacional en la economía y, bueno, facilitar toda la vía, pues, en que se ha encauzado Venezuela para conseguir la paz, para conseguir su soberanía, su independencia y allí entra precisamente el factor económico como uno de los desafíos más importantes que tenemos en la República en el día de hoy. General Ejefe, apelando a lo que ha sido este llamado que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela al espíritu constituyente establecido incluso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sectores de la derecha venezolana nuevamente hacen llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿El llamado que usted le hace a esos llamados, valga la redundancia, aventureros? El llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre tiene que estar en el marco de la Constitución. Hemos visto que el llamado que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el día de ayer, Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Patria, es un llamado constitucional, un llamado, bueno, de los más democráticos. No puede haber algo más democrático que convocar al poder constituyente originario, que es el pueblo. No puede haber algo más democrático, más constitucional que eso. Y ahí están los mecanismos dibujados en la Constitución Bolivariana primogénita, como lo llamó el presidente, la fundacional, dibujados allí en todo el texto constitucional. Así pues que nosotros queremos aprovechar este espacio para darle todo el apoyo a esa propuesta. Una propuesta constitucional, profundamente democrática, popular, que abre un diálogo nacional, que es, bueno, lo que estamos salvando ahorita, las imposibilidades, la falta de tolerancia política de algunos sectores de la derecha, bueno, que no quieren sentarse al diálogo. Yo creo que esto va a ser un diálogo impulsado desde el Poder Popular. Un diálogo obligado, pues. No puede haber nadie por fuera, porque estamos hablando de la construcción de un Estado, ¿verdad? Potenciando y reforzando la Constitución Bolivariana que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Sí, porque es una propuesta revolucionaria, constitucional, profundamente democrática, que nosotros acompañamos desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras del general y jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. Gracias.